y la maestra de una escuela de párvulos, la escuela número cuarenta y seis, ubicada en el tesoro en Misco, lleva un año siendo víctima de un hombre acosador que le deja mensajes en la escuela y aparentemente esta maestra no ha recibido ayuda. Suseli Contreras, adelante, te escuchamos. Así es, nos encontramos en la escuela de párvulos número cuarenta y seis, dándole seguimiento al caso de un presunto acosador que desde hace un año lleva acosando a una de las maestras y que por seguridad de su integridad, la maestra mantiene oculta su identidad, sin embargo nos contaba que en estos últimos días, ella fue a renovar las medidas de seguridad, las cuales fueron negadas por una jueza. Además, en este caso también durante el proceso sufrió un incidente su hijo, en el cual tuvo que ser hospitalizado. Escuchemos. Yo iba sola con mi hijo a renovar las medidas de seguridad y cuando iba ya en camino a mi casa, mi hijo iba jugando y no me percaté que llevaba una pieza pequeñita y se metió el juguete a la boca y se destrabó la pieza y se tragó la pieza, ¿verdad? Entonces fue una situación bien complicada porque me tocó que ver cómo lograba reanimar a mi hijo porque si ya no podía respirar. Entonces a raíz de eso me tocó que ir con los bomberos, los bomberos me tuvieron que trasladar al Ix. En el Ix pasé toda la noche, pasamos en el hospital porque le tuvieron que hacer radiografías para ver qué era lo que le había dañado el muñequito y ahorita nuevamente al Ix, ¿verdad? Para ver qué es el, lo que ha procedido, cómo es que va el proceso de lo del muñequito porque no ha logrado expulsar el muñeco. Recordemos que este caso ya fue denunciado por la directora y también por las madres de familia de los alumnos. Además, la maestra continúa recibiendo mensajes intimidatorios. Uno de estos decía del amor al odio hay un paso y es la muerte y precisamente el pasado 22 de junio ella también volvió a recibir otro mensaje. Lo detienen y más me tardo en estar dando las vueltas, en estar haciendo todo lo de las denuncias, que realmente a él lo dejen aprendido por lo que es, ¿verdad? Los mensajitos intimidatorios, ¿se han ausentado todavía? No, todavía continúan, incluso antes de salir de las vacaciones de medio año, el día justo antes de salir, él volvió a ir a dejar otra nota a la escuela, ¿verdad? Bajo la puerta. ¿Se recuerda del mensaje? Era una canción la que estaba anotada en la carta, era una canción y que lo que daba a entender era que su corazón no me podía olvidar, ¿verdad? Y que él iba a seguir ahí, que no me importaba lo que pasara, que él iba a seguir ahí. La directora de este establecimiento educativo y los padres de familia lamentaron que ya no existe la presencia de la policía municipal de Misco y también de la policía nacional civil. Además, explicaron que como solución la dirección departamental de Occidente les ha ofrecido el traslado de la maestra. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Y en otros temas, los ministros de Gobernación, Defensa, Finanzas y Desarrollo Social tendrán que explicar a los diputados lo que se ha logrado durante el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Esto porque los congresistas dudan en una prórroga. Dulce Rivera, buenas tardes, adelante. Gracias, William, muy buenas tardes. El organismo legislativo tiene que aprobar, modificar o improbar la prórroga del estado de sitio en Ixiguan y Tajumulco en San Marcos. Para ello, los jefes de bloque han decidido convocar y sesionar el próximo miércoles para tomar una decisión. Aunque algunos de ellos se han quejado, pues aseguran que hace falta ver los resultados de esta medida. Por lo que los ministros relacionados con el tema estarán siendo escuchados mañana y así los diputados puedan tomar una decisión. El jefe de bancada de FCN aseguró que el conflicto en estos municipios no se puede resolver en pocos días cuando ha durado tantos años. Lo que necesitamos es presencia gubernamental. Esa la hacemos con infraestructura, la hacemos con personal, pero no lo tenemos en el área. No dio tiempo para poder salir de la infraestructura. Muchos departamentos políticos de los ministerios estaban diciendo que no era conveniente hacer una construcción porque si era después del plazo del estado de sitio, estarían cometiendo una ilegalidad. Entonces, ya no se pudo hacer un centro de salud que se había comprometido, ya no se pudo hacer un destacamiento de la Policía Nacional Civil. Y eso es lo que estamos. Estoy de acuerdo con los señores imputados, jefes de bancada, que vengan los señores ministros acá, expliquen qué es lo que están haciendo, qué es lo que hicieron y qué es lo que harán en los siguientes 30 días. La semana pasada, pobladores de Tajumulco pidieron no prorrogar este estado de sitio, pues aseguran que se les está violentando algunas medidas o garantías constitucionales. Además, los conflictos en estas áreas no han cesado. Precisamente la semana pasada también se daban algunos enfrentamientos por una Guatemala en paz, en Dulce Rivera y no en Medina. Y el artículo 100 del presupuesto que ha detenido la inversión principalmente en infraestructura continúa en debate entre el cumplimiento o no. Esto tras la queja del mandatario Jimmy Morales de los bloqueos que se tienen para ejecutar dicho presupuesto. Carolina Leverón es ahora quien nos amplía. Carolina, adelante. Así es, el descargo del presidente Jimmy Morales de la semana pasada se quedará en eso, en un descargo emocional, ya que la Contraloría General de Cuentas afirmó que continuarán con lo establecido en el artículo 100 de la ley del presupuesto que define que una comisión integrada por CGEPLAN y la Contraloría General de Cuentas deberán autorizar el pago de la deuda de arrastre. Esto luego de que el presidente Jimmy Morales reclamara que la comisión se acaba recientemente de conformar, mientras que en una de las reuniones de dicha comisión, Caminos firmó un acta en que también fue apoyada por CGEPLAN y la Contraloría de que estas entidades no iban a ser juez y parte en el pago de la deuda. Yo creo que el señor presidente debe tener información, lo que le pasa a uno en estos cargos que le da información a todo mundo y de repente no se procesa de la mejor manera. Yo quería decirle que incluso la Contraloría nombró ante los representantes que la misma Secretaría de Planificación y Económica. La instrucción era que ellos participen en la comisión, evalúen la documentación y si procede a autorizar los pagos con la salvedad de que el que contrató, el que ejecutó el gasto y las actuales autoridades que quieren hacer efectivos esos pagos son los únicos responsables porque ellos no se han tenido a la vista toda la documentación de soporte que esos pagos requieren. Porque yo soy el más interesado en que se evite llevar y traer información que de repente no tiene el sustento necesario y que lo único está provocando es erosiones interinstitucionales que creo yo que en este momento, en este y en ningún momento Guatemala necesita ese tipo de polémica. La Contraloría General de Cuentas afirma que continuarán con el proceso y no se reservarán el derecho de fiscalización posteriormente a que se paguen la deuda. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida. Vamos ahora con nuestra compañera Ligia Herrera que nos informa que la Dirección de Atención al Consumidor Diaco ha decidido iniciar monitoreos para el cumplimiento del pago del bono 14. Harán verificaciones en diferentes sectores. Ligia, buenas tardes. Adelante con esta información. El pago del bono 14 es algo que esperan muchos guatemaltecos para poder hacer algunas compras, otros ahorran, otros viajan, pero también es muy esperado por comerciantes que aprovechan a hacer promociones especiales buscando que las personas inviertan con ellos o gasten con ellos este bono. Por eso el Ministerio de Economía y la Diaco a través de ellos están realizando un monitoreo de verificación acerca de la publicidad engañosa y las promociones de temporada. Ahí nos encontramos con Herbert Ordoñez de Diaco para que nos comente cuáles son los derechos que los consumidores tienen respecto de esto y cómo podrían funcionar estos operativos que están haciendo. Bueno, los consumidores cuentan a través de la Ley de Protección al Consumidor y su reglamento con 10 derechos. Entre ellos podemos mencionar la utilización del libro de quejas, el derecho a la vida, a la seguridad y a la salud en la adquisición de bienes y servicios, a la sostenibilidad de precios, a que te den un peso exacto con calidad, entre otros. Entonces es por eso que en esta temporada de entrega del bono 14 por parte de los proveedores, del sector privado, el gobierno, es muy esperado para que los consumidores gasten. Nosotros andamos en una labor de prevención para que coticen el mejor precio, para que busquen mejores calidades, para que no sean sorprendidos, que conozcan sus derechos, de tal manera que hagan buen uso de su bono 14. Precisamente si usted tiene cualquier queja o por ejemplo, últimamente también se autorizó que no se pueden poner fotografías que diga con fines ilustrativos y luego ofrecerle otro tipo de producto a cambio de lo que usted está pagando por él. Usted también puede denunciarlo, puede hacerlo a través del 1544 en la página www.tiaco o a través de los libros de quejas. Por una Guatemala en paz, somos Ligia Herrera y Rafael Ovalle. No parecía normal en una salida, más de la categoría 300 y 400 centímetros cúbicos de moto velocidad en el autódromo Los Volcanes, ubicado en Escuintla, sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambió. Amoy Gándara, el piloto que vemos con traje rojo, le falló la motocicleta y se quedó detenido en plena salida. El banderazo se dio y todos a alta velocidad. Salen sin percatarse que Gándara estaba detenido. Algunos lo esquivan, pero lamentablemente el piloto Eduardo Ara no pudo hacerlo e impactó con Gándara lanzándolo por los aires y en efecto carambola se llevó a varios de los pilotos por delante, incluso periodistas y asistentes de pista que también resultaron heridos. Afortunadamente, pese al duro accidente, nadie resultó con heridas de gravedad, pero las imágenes son realmente impactantes. Aires. Ayyyy, ayyyy, ayyyy. Ayyyy, 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 ayyyy y ¡Gracias!